Con el protagonismo de muchos deportistas en su último año en las categorías escolares juveniles o competir en su primer evento oficial con la reapertura de los Juegos Escolares y Juveniles luego de dos años de impar por la COVID-19, es un momento propicio para cumplir sueños e ilusiones, de lo cual nos comentan los protagonistas. Cuando estuvo la pandemia COVID, fue fuerte para nosotros, no teníamos donde entrenar por la COVID y con todo eso, cuando competimos cogimos primero y nunca nos rendimos, siempre para adelante. Era una ilusión haber competido los dos primeros años de la categoría, pero bueno, no se pudo por la pandemia. Ahora a darlo todo en este último año, a darle puntos a mi provincia y a por una medal. Para mí es un orgullo poder remar de nuevo, poder participar en los Juegos Bolívar y el evento de Juegos Bolívar porque después de dos años esperando a estos días, entrenando fuerte para esperar a este día, es lo mejor que nos ha pasado de dos años después de dos años. La preparación que tuvieron estos atletas sin poder competir después de estos dos años en la COVID ahora nos da la posibilidad de saber si han tenido resultados o no, la preparación que varios años han tenido en su preparación, que muchos de estos atletas llevan seis años entrenando y ahora este es el último chance que tienen para lograr un gran resultado en el evento nacional. La reanudación de las elecciones competitivas escolar y juvenil del canotaje antiguiano es una nueva oportunidad para los representantes matanceros de reafirmarse por decimosexta edición consecutiva, ganadores de estas líneas en las categorías escolar y juvenil. De lo que contezca en la Perla del Sur, en tal sentido, usted tendrá los detalles. Desde sin pocos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.